¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video motoblog más chicos Este día nos vamos a ir para la finquita de Rosalba porque vamos a traer aguacates Vamos a ir a recoger esa rica cosecha que ha dado el día de ahora Pues el palo pudieron ver ustedes anteriormente en un video donde nos estábamos ballando en una piscina Bueno, es una pila donde tragaban agua las vacas, pero en fin, así que pues Vimos que el palo estaba bastante cargadito, así que mi amiga me llamó y me dijo Mire amiga, vaya a traer aguacatitos, también nos van a llevar este marañón japonés Y en el camino también vamos a ver qué es lo que podemos encontrar de comida Porque pues cada vez que íbamos para donde ella mirábamos que habían puestecitos de, no sé, puestos de comida No sé qué podemos encontrar en el camino, así que chicos, no se vayan a perder de este video motoblog Créanme que hoy vamos preparados porque llevamos nuestra camarita en la llanta Niño Luisidi lleva su otra GoPro en lo que es, en el hocico bicho Así que pues, ya sin tanta casaca, ya me cansé bicho, así que dentro video Ya va preparado Nido Luisidi por si se atraviesa un carro, va Hemos pensado de que vamos a estar ocupando más la GoPro Para que ustedes puedan ver cómo es que los carros se nos meten En fin, los buses, los microbuses Ese video creo que lo vamos a tirar en Rutila y si les gusta tenerlo aquí en el vlog, lo vamos a tener, babo Pero no lo van a ver en tan calidad porque no se nos va a acabar rápido la batería, babo Así que pues démosle niño, pata la garrapata Miren como les digo, en el camino se encuentran bastantes puestecitos así de comida Ahorita vamos aquí calle a los naranjos y ustedes pues han vivido por aquí o no sé, a sus familiares o algo así Así que pues les vamos a dar este recorrido en moto La verdad que está haciendo bastante norte el día de ahora Y hoy estuvo a 37 grados chicos, o sea que estuvo haciendo, bueno está haciendo un calor bien horrible Así que pues ahí va niño Luisini ahí esperando que, vaya miren otro puesto de yuca Así que al regresar vamos a ver qué es lo que podemos comer Vaya miren aquí tienen pan dulce, o sea que como les digo Hay para escoger variedad de comida, entre más vayamos subiendo pues es un poco más solo Pero también se encuentran este, como champitas ahí para poder comer Entonces pero vamos a ver qué es lo que podemos encontrar Y este señor echando la mía de ahí Así que miren ahí hay una vaquita ahí Vaya la está haciendo tan fuerte el viento que me mueve la cámara Vaya miren estas son residenciales Hay disponibles, miren hay lotes y casas disponibles Por si usted desea este, venir a vigiar estas casitas Recuerden que hoy en estos tiempos pues son pequeñonas las casas verdad No son como que grandes Entonces aquí hay otra residencial chicos Abajo era una y aquí está otra residencial Que se llama Loma Alta Entonces no sé qué tan bonitas serán estas casas, no lo sé Pero está bastante cerca de Sonsonate O sea para el centro no necesitas como que mucho tiempo para subir Así que pues en unos 5 minutos ya estás arriba Así que empezamos ya la ruta chicos Esperando que les gusten estos videos de motovlog La verdad que si está haciendo bastante viento Y que ustedes puedan disfrutar Ver las calles Todo chicos Así que pues disfruten Ah también aquí hay un hotel 24 horas abierto Por si ustedes desean venir en motelarse Hoy han venido Hoy han venido aquí miren Autohotel Las Nubes Aquí se llegan las nubes bicho En los hotelitos Así que también dejen los comentarios Quien ya ha venido a ese hotelito Cuando uno viene subiendo Digamos como que va para los naranjos Cosas así Estos buses cuando van Van despacio Hacen grandes colas Y una oportunidad que tenés Pues tenés que rebasarlos Porque pues imagínate vas Detrás del bus Como ellos van parando Van parándote Y llegas tarde Así que pues Ay ve Ahorita si ya no podía ni un luchín Ni meterse Porque pues Ahí venía un bus Entonces hay que tener Bastante cuidado Como para rebasar Porque de repente Vienen carros Y vos mi cuenta te das Mira el otro Como viene rebasando Bien Es que yo lo que les digo Es que la mara se pela O sea le vale Rebasar Ustedes pudieron Bueno a ver si ya lo alcanzaron A ver Pero si Hay gente que se pela Para rebasar Hay veces hasta en curva Vienen rebasando Yo creo que Puedes darle Ni un luchín Va Va Si si Miren ve Porque pues O sea obviamente No vienen carros Pero también Hay que tener cuidado Cuando vas a rebasar Los dos carros de atrás Hay veces Van a querer rebasar Al mismo momento tuyo Y pues ahí Te puedes dar El accidente también Ay guapu Ya me chilguetía Las patas Estaba mojado ahí Vaya miren Aquí hay otra champita Que parece Están haciendo Pastelitos Es lo que yo les venía diciendo Entonces al regreso Vaya miren Aquí hay otro puesto Ah Tortillas Yo creo que al regreso Vamos a pasar Traiendo tortillas Para la cena Porque ahí Si venden tortillas Más abajito Creo yo Que eran pastelitos Los que estaban haciendo Entonces Pero al regreso Porque pues Mmm Nos va a tomar algo de tiempo Pues Ir a cortar los aguacatitos Miren Miren Viene la señora Con su maíz Que pues Al molino Para echar Esas ricas Tortillas No hombre No me hacen Es bien rico Vaya miren Aquí hay otro motel Bichos Guache Se llama Autohotel La estancia También Si ustedes se vienen En motelar por aquí Pues déjenos en los comentarios Pero no nos digan Con quién Solo digan Yo fui con mi Con mi voladito Miren aquí Como han hecho los muros Bien chivo Aquí vamos a llegar A Sabana San Juan Arriba Algo así creo que se llama Pero ya falta poquito Para poder llegar ahí O sea que No está tan tan lejos Más miren Ahí viene la gente Caminando Tranquila Abajo Con su galón de leche La señora Miren Que hay otro puestecito Ahí tienen fruta Fruta tienen ahí Miren Ya los chicos Ya Van saliendo De la escuela Miren Ahí vienen Todas las hipotadas Ahí Todos los bichitos Ahí de De la escuela Ahí si me escuchan Así como que Me tiembla la voz Pero La calle Pues lo amerita Chicos Vuela El viento Si que está fuerte Bicho Miren Aquí está una señora Quizás Oh Pan dulce Lleva Miren Aquí también He visto que también Se ponen a vender Pero a saber Que es lo que estarán vendiendo Miren Este es un balneario Es bonito San Bernardo Se llamaba Antes Ahora pues No sé Cómo se llamará Miren Ahí están construyendo No hombre Entre más vamos subiendo Se siente más fresca La brisa Ya que Sonsonate Ha estado haciendo Bastante calor Miren De este lado Tenemos un paisaje Bien bonito Miren Solo en este paso Se logra ver Porque se logra ver El volcán de Izal No es que andar En estas rutas Es bien bonito Medio que ocupa La gente Para poder transportarse De un lugar A otro Bien lleno Miren Buses Camioncitos Empieza a sentir Más fresquito Ay Un animal Ay no No sé Qué será eso No A ver Qué animal Se vino a pegar Ahí Están disfrutando De este vlog No se nos estén Aburriendo Llegamos al Canelo Hemos llegado Al Canelix Bichos Miren chicos La verdad Que la moto No la vamos a subir Porque miren Cómo se resbala Ve Dale Y donde va frenando Ve Cómo la La Gina Iba a decir Como La llanta de la moto No está apropiada Para eso Ya que pues Miren Está bastante Como Ve Súper lisa Entonces la moto La vamos a dejar abajo Porque en realidad No queremos caer Para abajo Vanillo Luisini Es que tenés que cambiarle Las llantas Va Frenando Te vas a deslizar Nos vamos a caer De culum Bichos Hoy sí Allá nos estaban vigiando Allá en la rajadurita ¡Levis! ¡Levis! ¡Wendy! Ahí está Coco Coco Bueno Las llaves No las traje Yo Buenas Pero aquí estaba Alguien de rojo Vigiendo Con azul La Wendy ¡Wendy! Hola Ahí la vi Que estaba vigiando ¡Pasó Coco! ¡Pasó Coco! ¡Pasó Coco! Mira Coco contento Que nos vio Mira Yo creo que No se conoció Sí Yo creo que ya se había aburrido De vernos todos los días Fíjate Porque mira ¡Coco! ¡Nina! 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 Pero no se acerca No se acerca Mira ¡Coco! ¡Mabe! ¡Coco! ¡Mabe! ¡Mabe! ¿Qué pasó Levis? Está rico aquí Vamos Sí Allá son Sonate 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 ¡Nada! ¡Caliente! Sí No hombre Aquí sí está bueno Yo ya tomé agua Ay amiga Sí que hace falta Con alegría Con alegría Y callar No es lo mismo Venir así Este Ella siempre me dice Vaya Me dice A mí me da pena Pero Hace falta Mira Y Coco está contento Allá anda juguetón Va Allá anda juguetón Ahora el Coco ¡Coco! ¡Niño! Es que yo creo Que ya se había aburrido De vernos todos los días Va Eso Y sí vamos Para allá Mira Ha venido el Uchini Va a venir En busca De los aguacates Hoy sí Están ya Para comer Va Levi ¿O todavía no? Ya maduran ya Maduran ya ¿Va? Aquí yo que nos di la vez pasada Estaban ricos Sí estaban buenos Bien ricos Estaban Bien buenos Estaban Es cierto Así que pues Nos hemos venido aquí A cortar aguacatix 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 Y ya no tienen Marañones Japones Bien fresco Está aquí Levi No hombre Aquí sí está Llegado en el chaparrón Está más fresco ¿No? Igual aquí está Amá Bien rico Vas a dormir bien Empiernado hoy Levi Todos los días Va Levi Dormía Empiernado Pero sí se siente la diferencia Hoy por el viento No es que ahí está caliente Bien caliente Sí mira por dicha Me traje suéter Fíjate Pero de las patas peladas Mira Miren hasta hoy Que ando yo así en chores En moto salir lejos Aunque yo sé que el pantalón En una destrabada Se te rompe Va pero De igual manera pues Quería venirme en chores Porque dije yo Si está caliente allá Debe estar caliente aquí Pero no va No fíjate Ya nos preparamos Porque la verdad Pues me tenía que quitar El suéter para sentir Y le ofrezque six Va vos Si no hay que chiste Yo allá aguantando calor Pero aquí no hay culebra vos Bien Hay culebra Ah Ya has encontrado Es pequeñita Pequeñita Pero de qué clase Así Timbo ¿Qué le dicen? Timbo No nada de venenosa Nada Nada Eso no A ver si no el viento Me bota con toda Y escalera vos Vale vi No va No pasó el suelo No dice Y este ya está bueno De verdad Es que no todos Son del mismo tamaño Mira Mira De donde guindé mi matata vos ¿Qué te parece? Aquí Hay que usar la ñola Si no Pues puya Yo siento que voy a parar las patas vos No No va Ay no recogés Levi Ay aquí tengo uno en la cabeza Mira Y este está bueno también Y como sabes vos Que ya está bueno para cortar Que sea frioso ya Ah Ah mira Pues entonces le vamos a dar Mere que tenga vos Mira Aquí sigo peloneando el palo Pero obviamente no O sea no voy a cortar todo Porque sería como paja Y se arruinan los aguas No huevos Yo me harto aguacate vos Desayuno, almuerzo y cena Levi se va a echar la maniobra ahora Uy a Levi está con todo va Dale pues No es nada un mico como Levi Mira sin lazo ni nada Que tiene la técnica ya Ay que pues sí Ya Él ya Se ha criado subiendo palos Va Levi No me subo ese palo No No Lo hace bien fácil Ajá El saquito Pero no de chico flores ¿Cómo hacemos Levi? Te lo tiro ¿Ah? Espérate te lo voy a medio amarrar Para que no me vayan a salir los otros Uy Levi Cosa seria este Levi Comer aguacates a mi Tortilla calientita Con un pedazo de queso Y aguacate Comer rico O sea a mi los aguacates No me aburren Y vos comes aguacate Levi ¿Te gusta comer aguacate? Sí Va que sí va Y limones no hay ahí en el chaparrón Ahí le traemos uno Como no sé Eso Gracias Levi Ay Dios Yo me quiero trepar No 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 me subo Es paja Es más fácil que me quiebre la rabadilla Vamos a ir a ver cómo va creciendo la granadilla La verdad que aquí sí hay que saber poner las patas Porque hay como hoyitos Y si no Te hundís Mira aquí hay un hoyo Mira Sí Ay mirave 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 Qué chifo El café brotando vos Ya está verdecito No hombre ya está verdecito Mira para Vaya mira Ay aquí está una Pero aquí está una Mira Luisini Uy está porque está deforme vos No tomó ácido fólico Ay no Mira Y aquí viene saliendo otro Mira Luisini Ay vienen los cojitos Para ser fresco Ah no hombre Si aquí hay más Mira Luisini No hombre Qué chivo Mira aquí hay más Mira Pero dice Levi que todavía no está Sí Mira aquí está otro No hombre este sí está bueno Sí a ver este sí A ver si sí ya está bueno Ay qué chivo está esta ramadita Que hay más Mira vos Uy jeje Uy jeje Juega Enterrada Enterrada voy a quedar yo aquí vos Allá vienen más Mira Luis Sí Sí Ahí vienen más Sí pero esto ya me da miedo Me vale una pubela Ve Quiero ver Y estos son plátanos Viste que te dije que hay hoyo Sí Esos son guineos Guineos Estos son plátanos Ves Estos ya están Ya están echando Ves No yo le agradezco a mi amiga Rosalba Gracias Rosalba Y salvador Y alegría Porque la verdad pues Este nos regala No yo tengo ahí por ahí va Que se enoja Que le quiten un aguacate Y nos regala Y si te va a regalar Te regala ya que nos están arruinando Los mangos Aguanoso Aguanoso Gracias porque imagínense Ya todo lo que tiene Lo comparte O sea eso es bueno Fíjense porque pues Comparte de sus tierras Y nos da la confianza de venir Aunque no sé Sí No es cierto Fíjense porque ya me dejó la llave Y mi nombre Cuando quiera vayan Me dice Pero al rato nos vamos a venir A hacer un videito Estamos pendientes Con la carnita asada chicos Así que pues Gracias ahí a la familia De que pues nos quieren bastante Nosotros también los queremos un montón Y gracias por permitirnos aquí Grabarle sus tierras Miren aquí se logra ver La puntita del volcán de Izalco Buena vista Buena vista Se ve bien chivo Ya vamos a bajar por ahí Hombre es que este Levi Sí que no es nada El hombre araña Ay mira Ahí va para abajo Levi El viento no nos detiene chicos Fuela Levi Tembló fíjate Mami mira Venía a ver los que nos recogió Levi Sí Y además de que tienen el palo Ni se echa de ver que no está Sí fíjate Mirad Tiene más grande arriba Ay man Sí Y el otro palo también Está cargado Va Ya comenzó a dar ese Sí pero está en la punta Están Hasta arriba Están Mínimo aquí hay unos Veinte Treinta aguacates O cuántos Unos cincuenta Unos cincuenta Si me ven vendiendo aguacates Por ahí No digan que es de la Rosalba Y aún así quedó cargadísimo No y aún así quedó cargado Mira Un montón de Miren Espérate vos Que esta me la voy a echar al lomo Gracias Levi Vuela Ya no Va Hoy sí Vámonos para allá Vámonos Aquí hay uno Está bueno Para hacer sentadillas Mira Ya no subo Ya me temblaron las piernas Vámonos Ahí está la pitajaya Ajá Ya ha comenzado el bolito verde La saquita Es que sí Estoy viendo Vaya Miren cómo va Esta es la pitajaya La 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 fruta El dragón O dragón No sé qué porca Se llama Miren Ahí está Ya va Luis Chini Ya con 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 la bolsita Y echándome la manita Fue la policía Me cansé Miren Ya tiene un Jocotillo Y todo viene floreado Espérate que no enfoca ¿Cómo está? Ya de cargadito El palito Hay de De semilla De jocotito Bien rico Ahí anda Coco Ve Coco Coco ¿Qué traes ahí Levi? Enseñanos Los limones Tan caros Tan caros que están Los limones Ahí está Y ahí Vaya los vamos A sacar Allá los vamos a echar Oíste Levi Mira Una tienda No conoces por aquí Hasta allá abajo Hasta allá abajo Creíste A traer Unas zodix Y churros Unas galapeños Nacho Es que yo no conozco Por estos rumbos Levi Si se sabe Todas las maniobras De por aquí Va Levi Va a decir que pues Levi Nos va a ir a traer Este Una coquita Ya viene el bichini Ya viene cargado Y la cartera El todo Mi luso Y miren las rositas Que tiene aquí Mi amiga Qué bonito Miren Rosas Rojas Y aquí están Las blanquitas También Mira Miren Oh Qué bonita Está esta Esta parece La rosa de Guadalupe Babo Cabal Oh Chica Levi Bien motorizado Ve Guachay Solito Abra la puerta Ve Ahí cierro Levi No te preocupes Ya te llamo Y le voy a ayudarte Ahí Tiene la técnica Es que las llantas Del si están Más engranaditas Que las tuyas Va Hoy si les voy a enseñar Bien los limoncitos Mira No hombre Estos ya Están ya Para darle Merequetengue No hombre Es que si Se acuerdan Cuando Fuimos a sembrar Los palos Esos De jocote Este Estaba el palo Cargadísimo Pero estaban verdes Todavía Entonces ahora si Ya están buenos Miren Hoy si Ya para darle Mecha Babo No hombre Es que estos Si son bien Ricos Y fíjense Que subí un reel Un tiktok Fue verdad amor Y como le puse Jocote Entonces ya no queremos Decir la otra palabra Porque nos Nos puso Como que saber Algo de Delibri Entonces este Como que no Me lo recomendó Mucho Y cuando Luis Lo vio En la otra cuenta Parecía que si Quería saber Más información Sobre el colibrí Entonces dijimos Ah pues ya No vamos a poner Así Le digo a Luis Voy a echar Aquí miren Para que así Ya Y por dicha Trajimos este Grande Vos Si Ve Cabal Cabal Aquí lo vamos A sacudir Para que Se acomoden Se acomoden Bien Vos Va a mirar Crees que aguante La moto Si Si Están peores Cosas Aguantado La motito Viene ya Levi Mira Con la coquita Ele Ahí está Vuela Nada de eso Si Está bueno Dale Eso le va a quedar A ustedes Vamos a echar La coquita Esconda Wendy ¿Te gusta la coca? ¿Te gusta la coca? Si Vémosle pues Venite Vamos a tomar Venite No te vayas Es que a la Wendy Le da pena Solo cuando está Levi A la par Sale Vení Levi Para que salga Hoy no hay asmirnos Levi Ahora no Ahora no Ahí les va a quedar Ese bombazo Mira Ahí les va a quedar A ustedes Sentate La mera coca Con refil Aquí con refil Gran bombazo Vaya Wendy Ya vos te gusta la coca Wendy Si Aquí en Nova Hoy va a pecar Voy a pecar Es bueno pecar De vez en cuando Va Va que sí Ahí están los churris Ahí están los churros Este es el tuyo Nio Luisini Vas a pecar vos también Ni modo Va a tocar hoy Más que no hemos almorzado En la mera En la mera Por dicho Habían vasos Va Si no apura Guacalitos Ahí está Esos dragones Y ya que falta Vaya Agarren Dele Dele Vaya Wendy A Wendy Gracias Ay y chini Nuestro almuerzo No en serio No hemos almorzado Es que fíjense Que nosotros Como ya Venimos desayunando Tipo once En todo lo que Habla almuerzo Me da a las dos De la tarde Todo lo que estamos Comiendo Me da a las tres Entonces ya nos había Arrado la tarde Porque dijimos Que a las cuatro Y vamos a venir Y a las cuatro Diez Y nosotros Allá abajo Todavía Entonces nos almorzamos Haciendo la intro En la gasolinera Estábamos Entonces pues De un solo Nos venimos para acá Pero Almuerzo de campeones Si ya nos echamos La soda Estaba bueno El refrigerio Va Estos bichos Aquí se quedan Y nosotros Nos vamos Porque antes Que sea más oscura La calle Vamos Nos van a pasar Levantando Ay vamos Gracias Levi Por ayudarnos A cortar ahí Los aguacates Y las Marañón Y los limones Buena onda Viste Levi Un saludo a la niña Rosalba Rosalín Y a Don Salvador Un saludo ahí De niña Rosalba Y a Don Salvador También Así que pues Nosotros nos vamos Chicos Así que pues Nos vemos más adelante Vamos para abajo Pero yo aquí voy Con freno de motor Porque si no Porque si no A parar la paturra Y vaya Vamos a hacer la prueba Con el goloso He contado con la GoPro Puchica Veníamos grabando Bueno el timelapse Si va a salir bien Porque el que lleva El dado la llanta Pero el que llevaba En el casco Luis Como que se trabó Y yo ya no me fijé Yo por venir grabando No me percate Solo vi que ya cuando venimos Este ya la GoPro Se había trabado Toda abajo Entonces ni modo Pero ¿Cómo quedó? Polvosa va Ay eso No lo ve Para que Que hay polvo Pero mira Si es cierto Vaya A ver el goloso Mira Cabalito mira Agáralo vos No O sea Para Va Mira Cabal Quedó aquí Ni más Ni menos Vavo No pues Es que dijeron Que iban a ir A traer ropa Vavo Va Miren Ahí está Aquel goloso A ver No te cuesta Para retro Allá viene Levis Dicen que Allá viene Atrás de ropa Eso Mira Allá viene La Wendy Hoy si Ya nos vamos Hoy si Ya El clima Se puso Más fresquecito Se puso Ya más rico La verdad Que está Bien rico Aquí en el canelo Chicos Porque Sonzonate Ha estado Bastante Caliente Al rato Nos venimos A dormir Un día Que está siendo Así como ahora Bastante calor Nos vamos A venir A dormir Aquí al canelo Aquí la gente Pues ya Ya va Para su casita Este Ya A descansar Así que Pues Ah Una cabrita Llevaba No No hombre Aquí los carros Así que Van rápido Y pues Aquí llevamos Ve Grabándole Ahí a Luisini Ahí Que lleva La camarita Encendida Para hacer Otras tomas Diferentes Uy Hoy si Que Ya sentí Que está Bien Fresco Hoy si Ya sentí Las canillas Ya Congelándome No Ve tampoco Así Pero si Ya se sienten Miren El camioncito Ya Con los hermanos Que Ya van Para la iglesia Ahí en el camioncito Van la gente Ya para la iglesia Van a mir Ahí viene otro camioncito Quiero ver Si Ya con gente También Hay que si Otro medio de transporte Que ocupamos Aquí en El Salvador Ya sea En bus Y camioncito Esos son los únicos Dos que suben La verdad No sé Para donde irán Pero si Aquí hay otra parada De buses Que ahí están Marcados Con Una P Y una B Ahí está la muchacha Esperando ahí El bus Y nos venimos Antes que se oscureciera Porque si Hay veces Hay pedazos de calle Que si Están bastante oscuras Y aquí Los carros Van bien pelados Bicho Bonito se ve El volcán Bien chivo Este pedacito Nomás Es el que se ve Bien bonita La vista Solo es el único pedazo Miren Y hay gente Ya con suéter Llave Bien original Se ve el volcán Y las nubes Se ve bien chivo A esta hora Se ve que Van más camioncitos Es que como ya es tarde También Ya no vamos a alcanzar A comprar nada Bicho Por lo que se ve Porque ya pues Ya toda la gente Ya está para adentro Ya todos con suéter Ay no que ganan Que si estuviera Sonzonate de fresco Como está ahorita Pero si está haciendo Viento Eso si Que el norte Pues siempre está En Sonzonate También Pero no está fresco Como aquí No hombre Aquí quizás Va a estar fresquísimo La noche Bien rico Música Música Ya vamos entrando aquí Mira que bonito se ve el atardecer De allá arriba, miren las montañas Se ve súper súper bonito Aquí vamos entrando a lo que es a Sonzacate chicos Vamos a ir a echarnos un cafecito Porque si la verdad como les dijimos hace rato Nos hemos almorzado Ya que pues almorzamos normalmente bien tarde ¡Ay que bonito! ¡Qué bonito atardecer! Tenemos aquí, miren ve Aquí ya estamos en lo que es Sonzacate A esta hora que los chontes andan buscando su nidito para dormir Ya los chontillos ya están con todo Miren hay venta de papas, panes con gallina, pizza No hombre, así que aquí en Sonzacate podes comer de todo Panes niña Olga ¡Qué cerca pasó ese bus! Ustedes lo sintieron Comentenme si sintieron bien cerca el bus Porque yo también sentí que ya me iban a arrancar el teléfono Bien hermosa, hasta aquí llegamos con el video de ahora Espero les haya gustado este videíto cortando frutita En el campo Si son nuevos los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal Deja tu comentario y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!